Nosotros, con el calendario que tenemos todos los años en octubre, es el mes nuestro para hacer el cicloturismo. Así que bueno, con todo este problema de la pandemia, está todo suspendido hasta el año que viene seguramente. Así que se están desarrollando cicloturismo a nivel virtual, ya hubo varios. Empezó la gente de Sunampa, Santiago del Estero, después siguió la gente de Crespo, Entre Ríos, de Punta Indio, o sea, para el lado de Buenos Aires. Y bueno, se fueron sumando un montón de cicloturismos virtuales, que cada cual lo hace en su lugar, con un número, que te envían un número, y lo imprimís en computadora, lo pedís adelante en la bicicleta, y después tenés que enviar una foto con el recorrido que hacés. Nosotros hicimos el de Sunampa con todo el grupo, así que después nos fuimos sumando de a poquito. Bien, bien. Es una alternativa, una modalidad, que quizás no es lo mismo que un cicloturismo presencial, pero también es, de alguna manera, también para mantener un poco activos, ¿no es cierto? Claro, es más de todo para mantener un poco activos, viste, a todos los grupos, a nivel nacional, como para que no perdamos la costumbre de andar en bicicleta, viste, que es lo más complicado para todos, ¿no? Exactamente. Sergio, me decías, bueno, la situación es un poco complicada, ¿cómo ven el panorama? Quizás esto se va a estirar hasta quién sabe cuándo. ¿Tienen pensado quizás para el año que viene volver de vuelta con la actividad? Mira, nosotros en el grupo a nivel nacional ya estamos hablando que el calendario de este año va a quedar para el año que viene, porque hasta que no permitan aglomeramiento de personas no se va a poder hacer nada, porque en un cicloturismo juntás de 300 personas en adelante, así que, viste, es algo que teóricamente hoy no se puede hacer. O sea que ya estamos programando el mismo calendario que tenemos ahora, este año, ya pasarlo para el 2021, si serán las condiciones como para poder realizarlo, ¿no? Bien, o sea que... Hay que ver un montón de causas y motivos que vamos a tener, y acá todavía a fin de año, cómo va a quedar parado todo a nivel nacional, ¿no? Claro, y hay un poco también de incertidumbre, obviamente que todos estamos esperando que para el año que viene la situación sea mucho mejor, pero también esa complicación, ¿no es cierto?, no saber cómo programar. No sabés cómo programar nada por ahora, viste, nosotros mantenemos en contacto, nos mantenemos, hacemos videos con presencia casi una vez por semana, una vez entre todos los delegados, viste, hablamos constantemente todo el día y ya estamos programando todo para el año que viene, porque este año va a ser imposible. Sergio, nosotros seguimos haciendo salidas grupales, viste, con el grupo nuestro, manteniendo el distanciamiento, todas las precauciones necesarias como para no tener ninguna clase de contacto, viste, así que ni contacto tampoco como para poder seguir trabajando. Exactamente, Sergio, el año pasado, en diciembre, por suerte se pudo desarrollar el Encuentro Nacional aquí en San Carlos, ¿para el año que viene se va a mantener la sede para este año? No, la sede, sí, sí, la sede se mantiene en Godecken, la que sería este año, quedan ya bastante lejos de acá, pero bueno, la sede se la llevó Godecken, así que, viste, se mantiene la sede, se mantienen los reinados, hasta ahora se mantiene todo, porque no hubo actividad, solamente hicimos el ciclo con la gente de Frank, con la gente de Villa Loíza, y después se cortó. Claro, claro. Así que quedamos en espera, ¿no? Claro, claro. Y no pensábamos que se iba a estirar todo el año. Sí, 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 en algún momento llegaron a ilusionarse con que se pueda retomar el calendario, o esto ya desde más o menos cuando empezó la pandemia, veían que estaba complicada la cuestión. Bueno, nosotros probábamos esperar que pase marzo y queríamos arrancar con el calendario, con fechas nuevas, reorganizando la fecha, todo, a partir de fines de abril. Pero como esto se fue extendiendo, se fue extendiendo, entonces se decidió directamente dejar todo parado hasta el año que viene. Puede ser que una vez al año, el mes que viene, se levante todo, que ojalá suceda eso, y bueno, se pueden llegar a retomar algunos ciclos como para volver a reorganizar el calendario, pero va a ser muy apretado, muy justo, por eso estamos programando, y ahí también se toca el año que viene. O sea que, obviamente que es complicado, pero ¿se maneja esa alternativa? Sí, se maneja esa alternativa, viste, pero como vamos viendo día a día, que se están sumando casos, por ejemplo, en Gode, que es un pueblito chiquitito, que tiene 1.800 habitantes, casi la mitad del pueblo está aislada. Así que falleció el presidente comunal de Gode, así que es complicado, es complicado organizar algo hoy por hoy y no se puede hacer.